buenos días mi gente cómo están son las 7 de la mañana estoy haciendo este videito porque estoy un poco indignado miren yo le cambié mi llave a mi carro porque quieren una llave inteligente qué sucede que saben que estas llaves son inteligentes hay que adaptarse a los esos vehículos que no son muy muy nuevos y resulta que fui a un centro de llave a ponerle esta llave esa llave se la monté ahí arriba para que mi carro pueda prender sucede que hay que ponerle este chip de la otra llave es un chip que usa la llave dentro para que el carro pueda prender se resulta que cuando lo llevo el señor me cobró un dineral por ponerme ese chip a esa llave sacárselo a mi llave y ponérselo a esa llave resulta que días atrás el carro no me quería prender el carro no me quería prender y resultó que fue que el señor no puso esto bien a pesar de que me cobró el dinero no me pudo esto no puedo hacer esto bien cosas que lo podemos hacer nosotros mismos en casa con un poco de pegamento y solamente tenemos que poner un poco de pegamento aquí adentro y pegamos el sensor ahí el chip ahí y todo resuelto eso es para yo hacerle entender a ustedes que la gente lo que no anda engañando no cobran nuestro dinero por algo que no hacen bien o sea si yo voy de nuevo donde es el señor me va a querer cobrar lo mismo por pegarme eso hay cosas que lo podemos hacer nosotros mismos y no nos ayudan tú me entiendes no viven robando siempre por eso es que quiero ser un electricista un buen electricista para poner un taller que donde la gente pueda llevar su vehículo no lo engañe pasen buenas señores ya esto es para para desahogarme un poco con esto estas cosas ya lo hago yo ya eso lo hago yo porque era un médico cualquier cosa ya se lo hago yo